Señor Diputado Nacional, familiares de Antonio Carrosi, Tito, Maruca, Blanca y Pepe, que acabo de conocerlos, Malito, bueno, estaba Rula, Riva Vela, bueno, todos los familiares, los que lo acompañan, que vinieron desde Buenos Aires, secretaria de Cultura, vicepresidenta primera del Consejo Deliberante, directora de la Biblioteca, concejales, funcionarios, vecinos de Gerardo y Llegas. Recién cuando escuchaba a Pepe, a quien reitero acabo de conocer, lo veía muy emocionado de recordar a Antonio, por lo que habían charlado esta mañana y lo que él había escuchado y lo que había hablado de este reconocimiento que intentamos hacer este homenaje en este lugar, en este lugar adecuado, rodeado de libros, que fue, que es el mundo de Antonio, que es, como recién decía la secretaria de Cultura, un gran bibliófilo, un gran amor por los libros. Y realmente nosotros estamos muy orgullosos de que Antonio sea de General Villegas. Nosotros sabemos que tenemos que realizar este homenaje, sabemos que Antonio se lo merece y por eso va a ser una continuidad en este sentido para ir destacando toda su labor. Nosotros sabemos que, cuentan la historia, que Antonio ya desde muy chico en la escuela ya se destacaba, ya era el recitador de poemas, sus maestras lo ponían para ello ya, y después con la propaladora de nuestro pueblo donde hacía llegar los mensajes y las noticias sociales, políticas, comerciales, a través de todo General Villegas. Y no solo a través de General Villegas, porque antes de salir por acá charlaba con mi papá y me contaba que allí con, lo conocieron Antonio, en una, creo que era una forte o un vehículo donde hacía la propaganda del mejoralo, del geniol, y que ellos en los guadales de Unge, en el medio del pueblo, se encajaba y lo ayudaban a sacar y mover el vehículo. Y bueno, allí lo conocieron Antonio, que anduvo haciendo toda esta vocación que evidentemente él tenía y que realmente tuvo que ir, como hay que ir, ¿no?, a las grandes urbias, a la capital para triunfar, porque él tenía una vocación de locutor y evidentemente por lo que reflejaba aquí en su pueblo, verdaderamente iba a llegar a ser lo que es. Y según, repasando esta historia, empezó allí por Radio del Mundo y después su gran trayectoria dentro de Radio Rivadavia, esa trayectoria que nos enorgullece a todos y que, ¿quién no ha andado por algún lugar del país? Y ha dicho, soy de General Villegas, ah, de los pagos de Antonio Carrizo. Y era así. A mí me ha pasado, y le ha pasado a mucha gente, de identificar el lugar donde uno vivía por Antonio Carrizo, porque él triunfó en una época donde era difícil llegar a las radios, donde no había esta multiplicidad de medios de comunicación y él, a través de su vocación, de su trabajo y de su esfuerzo, logró ser un emblema para la cultura nacional. Es el, como decía, recién decía Valeria, un gran periodista, un gran comunicador social, un gran escritor, un verdadero grande, ese que nos deja bien parados en todos lados y hace que General Villegas sea conocido. Simplemente nosotros rendirle este sencillo homenaje y decirles que Antonio Carrizo es, fue y será siempre General Villegas. Nada más. Muchas gracias.